En cada salida, el sol distribuye la luz del nuevo día. Esta noche yo quisiera morir, ay perdón, cuántas veces tú me perdonaste, cuánto llanto por mí me derramaste, hoy esta noche ya me hace padecer. Esta es la noche de mi agonía, es la noche de muchas tristezas, por eso quiero que tú, vayateame mamá. Y esto es Tuyo Bajaterón. Tuyo Bajaterón. Ay perdón, cuántas veces tú me perdonaste, cuánto llanto por mí me derramaste, hoy esta angustia me hace padecer. Esta es la noche de mi agonía, es la noche de muchas tristezas, por eso quiero morir. Esta es la noche de muchas tristezas, por eso quiero morir. Esta es la noche de muchas tristezas, por eso quiero morir. Esta es la noche de muchas tristezas, por eso quiero morir. Tuyo Bajaterón. 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 Tuyo Bajaterón.